APAC es una institución sin fines de lucro, fundada en 1970, que brinda atención especializada a personas con parálisis cerebral y otras discapacidades. Diariamente atendemos a 500 personas de escasos recursos, entre los que se encuentran bebés, niños, jóvenes, adultos y a sus familias, brindando a estos últimos apoyo psicológico. APAC proporciona rehabilitación, servicios de salud, educación formal y educación alternativa. Hemos desarrollado un modelo de atención integral, el cual es único en México y Latinoamérica. Trabajamos conjuntamente con 46 centros APAC en toda la República Mexicana, promoviendo el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Únete a nuestra causa. Nuestros beneficiarios te lo agradecerán y dejarás huella en sus vidas. Hagamos equipo para hacer posible lo imposible. Subcurre. Subtitulado por la Comercia